Hola. Hola. ¿Vas? ¿Te he acabado? ¡Dámelo! ¡Pero ese fue mi reto! ¡Así que no me adhieren de quedar! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Lo conseguí yo! ¡Pero es mi reto! ¡Dámelo! ¡Dije! ¡Dije! ¿Qué? ¿Cómo lo hago? ¡Papá! Yo sé cuál es tu reto. No empieces. A mí no te atreves a echarle toda la sal a la sopa. ¡Ay! ¡Ese es mío! ¡Lo necesitaré! ¡En Alemania hay más! ¿Entonces no vas a estar el día que yo me vaya? ¿Cómo no? ¿Estás cansado? ¡Estás triste! ¡Mmm! ¡Linda! ¡Vamos Linda! ¡Ya vamos! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno viaje! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bueno viaje! ¡¡Bueno viaje! ¡Bueno viaje! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!